¡Hola aquí muchachas! Bienvenidos al canal, hoy les traigo un maquillaje así colorido Después de tiempo que recién voy a colgarlo Y bueno, voy a utilizar un corrector de NYX Para que así las sombras me duren más y también tengan mejor pigmentación Luego estaré utilizando esta paleta de Beauty Glacet Tiene muy buena pigmentación, la verdad es que me gusta mucho esta paleta A las chicas que quieran comprarlo está a un precio cómodo Aquí abajito les estaré dejando el link de la tienda Tomaré esta sombra media marrón como tierra mojada Y voy a estar colocándolo abajito de mi hueso Poco a poco para que así pueda difuminar después Ya que es un color muy pigmentado Así que traten de coger lo más poquito que ustedes puedan Y después ir difuminándolo poco a poco Y colocando más sombra y difuminando Así para que le salga muy bonito el difuminado Y claro, con una brocha de difuminar Voy a estar utilizando otra paleta de Beauty Glacet Como ven también tiene unos colores muy muy bonitos Y voy a estar tomando el amarillito para sombra de transición Es mate No se olviden que la sombra de transición siempre tiene que ser mate Ahora con un corrector líquido y con una brocha plana sintética Lo que voy a estar haciendo es el corte Para así hacer grande mi ojo Y también así pues coloque más sombras Y mi ojo se mire como de muñeca Así súper grande Con unos párpados bien grandes Y todo lindo Así que no se olviden de hacer el corte Las que tienen su párpado caído Que es muy muy importante Bueno, es muy importante Porque de esa manera podemos hacer grande nuestro ojo Luego de hacerlo ya todo lo del comienzo Al final voy a agarrar una brocha más pequeñita Y lo que voy a hacer es como jalarle una colita Con el mismo corrector Luego con una brocha limpia Lo que voy a hacer es quitar todo el exceso del corrector No se olviden que eso también es importante Para que así la siguiente sombra que coloquen No se les haga como pliegues Y así lo amontone y se haga rugadito Así que no se olviden retirar todo el corrector que ha sobrado Luego estaré tomando otra vez este marrón Este de tierra mojada Y voy a estar colocándolo con estas brochitas Que son para delinear el ojo Pero yo lo voy a utilizar para colocar sombra Y dar más profundidad en esa parte Voy a tomar una brocha plana y sintética Con esta sombra satinada color celeste Con bastante brillito Y lo voy a estar colocando al comiencito del ojo Con mucho cuidado para así no pasarte al lado donde está el marrón Así que agarren una brocha pequeña y plana Luego voy a utilizar otra vez este amarillo mate Y lo voy a ir colocando con una brochita más pequeñita Así planita también Y colocándolo al ladito de la sombra celeste Con mucho cuidado Voy a coger otra vez la brocha que estuve poniendo en la sombra celeste Y lo que voy a hacer es difuminarlo en el medio Para que así las sombras se junten y se vea más bonito Y no como que has puesto una sombra amarilla y la otra celeste Y bueno pues así Tienen que difuminar esa parte Luego estaré colocando este marroncito Bueno no llega a ese marrón verdad Bueno ese color de sombra y lo voy a estar colocando al final de mi ojo Para dar profundidad Y luego voy a agarrar un color más oscuro Bueno la sombra del comienzo La que puse el comienzo Y con esta voy a terminar de hacer Pues para dar profundidad en la parte del final de mi ojo Traten de difuminarlo muy bien Para que así se vea bien bonito Uno del delineado Estaré utilizando mi delineador que es el de Cezane Es marca japonesa Pero les recomiendo mucho los delineadores de Maybelline También tienen así la punta bien flexible Y luego voy a tratar de hacer este delineado súper grueso Como ven ahí Y luego solamente hasta la mitad Más o menos la mitad de mi ojo Luego estaré tomando otra vez este marrón oscuro Para dar un poquito ahí Para sombrearlo un poquito el delineado Y no se vea así como tan marcado Y así tratan de colocarle solamente un poquito Y difuminar Voy a estar utilizando este gloss Y lo voy a estar colocando como rellenando la forma del delineado Lo que falta en la parte de la colita Y colocando ahí un poco Luego voy a ir con una brochita plana y sintética chiquita Y voy a esparcirlo Tratar de hacer mi delineado invisible con gloss Y luego voy a quitar el exceso del gloss Con el dedo a toquecitos Y así voy a estar poniendo poquito a poquito estas bolitas de colores Así como que rellenando la forma de mi delineado Parte siguiente que viene aquí Es colocar glitter en la parte de esa Donde hice con el corrector la colita Ahí bueno Toda esa parte lo tienen que poner el glitter Bueno chicas Aquí les presento mi línea de pestañas Esta es la cajita La presentación bueno de una calavera Se llama Kimo Lashes Espero que les gusten estas pestañas A mi me encantan Y con una frasecita adentro chicas Espero que la frasecita les motive Y así les ayude siempre a maquillarse más Más y más Bueno Yo para colocarme las pestañas Siempre trato de colocarlas mirando hacia abajo Así se me hace mucho más fácil Luego estaré tomando esta sombra de aquí Y lo voy a estar colocando en la parte inferior Con una brocha pequeña Y bueno pues ahí lo van aumentando ustedes La intensidad que ustedes quieran A mi me gusta marcarlo bien Así que y luego voy a estar utilizando Un azul como marino oscuro Y lo voy a estar colocando como profundidad Línea del agua de mi ojo Lo voy a estar delineando azul Colocaré máscara en mis pestañas inferiores Para el lagrimal voy a estar utilizando este iluminador Bueno kimochitos y kimochitas Espero les haya gustado este maquillaje A mi me encantó por lo que mis ojos se ven súper grandes Y muy bonitos Queda muy bien con los ojos oscuros Y también con los ojos claros Los lentes de contacto los estaré dejando aquí en la cajita de información Para las que quieran comprarlo Mandan a internacional Gracias por ver este maquillaje Y ya nos vemos en el siguiente tutorial Les mando muchos besos Y muchas bendiciones Y pues ya nos vemos chicas pericas Chao chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!